Por fin ha llegado a las salas de cine la tercera entrega del Hombre Hormiga, que a diferencia de lo que muchos puedan pensar, ha abierto una nueva fase del universo cinematográfico de Marvel de una manera adecuada. Pero, ¿qué tal estuvo Kang? ¿Es una más de Marvel? ¿Y realmente esta película es tan mala como la pintan? Bueno, es tiempo de que finalmente hablemos completamente con spoilers de Ant-Man and the Wasp Quantumania. A partir de aquí quiero advertirte que si no la has visto, es el momento correcto para salirte del video y regresar cuando ya hayas visto esta tercera entrega de Ant-Man. Además puedes revisar mi opinión sin spoilers de la película donde realmente no hacemos referencia a nada que pueda arruinarte la historia. Y de paso te recuerdo suscribirte con campanita y dejar un like en el video para no perderte de más contenido. Dicho eso, podemos comenzar. Dentro de lo que podemos resumir de esta cinta, la historia en un inicio nos presenta un flashback de Janet Van Dyne en el Reino Cuántico enfrentando unas criaturas de dicho lugar. Y ante su aparente derrota, quien la salva es Kang. En el presente tenemos un montaje de cómo Scott Lang vive su vida ahora después de los actos que lo impulsaron a la fama. Adicionalmente se nos presenta que debe reconectar con su hija Cassie, quien con ayuda de Hank Pym y Hope Van Dyne han creado una especie de telescopio cuántico para poder estudiar este lugar sin entrar en él. A todo esto se nos introduce el misterio de Janet y su miedo hacia el Reino Cuántico, que al final desemboca en que alguien capte su señal y los atraiga allí. Dentro de este los personajes son divididos en dos grupos. A Cassie y Scott los capturan un grupo rebelde llamado los Freedom Fighters que están en contra de Kang y desean liberar su hogar de su imperio. Por el otro lado, Hope y sus padres deben viajar para encontrarse con un viejo amigo de Janet, que seguramente sabe dónde pueden encontrar a Scott y Cassie para volver a casa. Y mientras estos son atacados por las tropas de Kang y ante ellos se presenta Darren Cross como Modok para capturarlos y llevarlos hasta la ciudadela del Conquistador, Janet se encuentra con su viejo amigo Grylar, quien los traiciona para llevarlos también ante Kang. Al final estos logran escapar y robar su nave para viajar por el Reino Cuántico. Posteriormente ella cuenta la historia de Kang, relatándonos que era un viajero en el tiempo que fue enviado a este lugar por algunos seres que sabotearon su nave y que al estar perdido y solo fue una gran compañía para Janet en este tiempo, además de prometerle que podía darle el tiempo con su hija si lo ayudaba a reparar su nave. Y una vez que lo logran, Janet se da cuenta de que este es malvado y ha conquistado y destruido cientos de líneas de tiempo, lo que la obliga a renunciar a su deseo y tener que atraparlos aún más en el Reino Cuántico, volviendo gigante su núcleo de poder. Debido a eso, Kang necesita a Scott para poder encoger el núcleo a través del uso de partículas Pym y así poder escapar. Aunque cuando éste se niega con tan solo una fracción de su poder, Kang demuestra de lo que es capaz amenazando a Ant-Man con matar a su hija y hacerlo revivir ese momento hasta que finalmente le suplique morir. Scott acepta y parte en búsqueda del núcleo multiversal que hace que se encuentre con sus variantes de todas las decisiones que podría tomar en esta situación. Logrando controlarlas intenta encoger el núcleo y es con ayuda de Hope que finalmente lo logra. Al estar en la decisión de dárselo a Kang para reclamar a su hija o dárselo a Janet con el riesgo de que casi muera, el conquistador obtiene la esfera y se lleva a Janet dejando al resto varados en ese lugar. Sin un plan y con la inminente derrota, los héroes descubren que unas hormigas viajaron junto a ellos al reino cuántico viviendo miles de años en tan solo un corto tiempo, lo que las volvió más evolucionadas y avanzadas. Kang por otro lado le pregunta a Janet qué fue lo que vio esa vez que lo traicionó y descubrimos que fueron las propias variantes de Kang quienes lo dejaron a su suerte en este lugar y que desea salir de allí para poder acabar con ellos y finalmente seguir en su camino de conquistar los universos. Pues en este largo tiempo fue capaz de crear un imperio que planea llevar a cada rincón del multiverso. La batalla final se da con las tropas de Kang luchando contra Scott gigante y los demás habitantes del reino cuántico que cansados del reinado de Kang deciden atacarlo. Cassie se enfrenta a Modok y lo derrota argumentando que aún puede dejar de ser un imbécil. Finalmente logran parar el escape de la ciudadela de Kang y este se enfrenta en persona a ellos, con un poder mucho más inmenso de lo que ellos podían dar. Ante eso las hormigas de Kang llegan y se enfrentan a Kang finalmente arruinando su traje. Modok igualmente ataca al conquistador muriendo al final y los héroes están a punto de escapar del reino cuántico cuando Scott es detenido por Kang, quien lo golpea hasta que Hope llega a rescatarlo evitando que este escape del reino cuántico y asesinándolo al ocasionar que el núcleo explotara. Cassie a través de su telescopio logra crear un portal y traerlos de vuelta. En el final Scott sigue con su vida junto a su familia, recortando que si Kang no salía del reino cuántico, lo que estaba por venir no podía ser detenido. Y así acaba la película. Las escenas post créditos para el siguiente video. Ahora, entendiendo eso debemos dividir la opinión en los siguientes puntos. En definitiva puedo decir que la trama es interesante, y que de cierta manera es una historia que hace recordar a una típica historia de los cómics, donde los héroes se encuentran en un escenario inesperado ante una gran amenaza que por cualquier medio deben detener. Sin embargo, esa es una historia más de tipo Vengadores o Cuatro Fantásticos, y no tanto de Ant-Man. Y si bien la película lo hace bien en adentrarnos en este mundo subatómico, nos presenta un reino cuántico que solo por el hecho de que Marvel ya nos había preparado, no se nos hace raro que sepamos que es una especie de universo que contiene seres y tecnología desconocida. Pero solo imagina a alguien que nunca vio un tráiler de esta película, y pase de la segunda entrega a esta. Realmente se le hará confuso entender el por qué en una película era una dimensión peligrosa, donde la gente quedaba atrapada para morir, y en otra ya es un universo mega avanzado que aguarda uno de los mayores peligros de todo el universo Marvel. De igual forma me parece que en la historia tocan los asuntos más importantes de una manera muy por encima. Hay que aceptar que la película tiene una buena dinámica, pero realmente no se toma el tiempo de desarrollar los puntos generales de la historia con el rigor con el que deben ser explorados, pues no habíamos ni terminado de digerir de todo lo que es Capaz Kang cuando ya nos estaban metiendo en el tema del núcleo. Y de cierta forma en esta cinta realmente no sabes en qué momento acaba el primer acto de la cinta y cuándo empieza el segundo, pues hay una especie de antesala al tema principal de Kang que lo extienden tanto que sientes que el conflicto real inicia apenas cuando este obliga a Scott a ir por el núcleo. Y justamente hablando de eso, he de decir que ese misterio que en todo momento tratan de plantear con el secreto que es necesaria y extendidamente Janet se guarda durante un muy buen tiempo de la película, está bien plasmado pero no tiene ese impacto tan fuerte e innecesario cuando nos relatan la historia de Kang. Pues no sé si es porque de cierta manera es muy simple o si es el hecho de que no lo abordan tan interesantemente en la escena. Eso sí, he de admitir que el pretexto de que sus variantes fueron las que en realidad lo aprisionaron me parece bastante interesante, ya que todos pensábamos que pudieron ser los Vengadores u otros héroes de otro universo. Pero eso en sí da un poco más de dimensión de la amenaza que él significa. Sin embargo, encuentro otro problema ya que si él posee tecnología mega avanzada con un traje que le permite lanzar rayos de energía e incluso tener telequinesis a su voluntad, ¿por qué no es capaz de encoger una esfera multiversal o por qué no le quita las partículas a Scott para encoger la fuente de poder y ya? Literalmente hizo una a lo Mr. Digo, las debilidades de mi compañero y hago que nos maten a todos. Son demasiado imbéciles en algunas decisiones. Para ser tan inteligente, en verdad eres muy bruto. Además de que Kang realmente no se presenta como una amenaza al nivel de Scott. De hecho, el mismo Kang al decir que está fuera de su liga hace referencia a cómo él es un villano al que Ant-Man y su familia realmente no pueden derrotar ya que con escenas como la de la prisión donde Kang amenaza a Scott o esa escena donde Kang libera su poder en contra de los habitantes del Reino Cuántico demuestra que no era alguien que realmente tuviera una digna contraposición dentro de la película. Pues a pesar de que en cierto momento Scott lo cree que éste se descuide por su desespero de salir del Reino Cuántico y acaba con él, sabemos que si Kang hubiera querido, ninguno de los cinco personajes hubiera sobrevivido. Pero bueno, ya sabemos que la conveniencia de guión está muy presente en estas narrativas. En general, como digo, es una historia interesante y realmente es entretenida. Y aunque la secuencialidad de la cinta sea errónea y de cierta manera no permita que lo más importante de la película sea desarrollado correctamente, para relajarte y sentarte a disfrutar de una película de Marvel está más que bien. Ya hablando de los personajes que integran la película, he de decir que el más importante es Kang el Conquistador, pues a pesar de que se nos presente una variante específicamente creada para la historia de esta película, he de decir que es bastante interesante cómo han jugado con las diferentes facetas del personaje. Me refiero en este ámbito a que vemos un Kang combinando su fuerza física e intelectual de una forma que anteriormente no se había visto reflejada, pues por lo general Kang no suele luchar sus batallas codo a codo, sino que su fuerza intelectual supera la física. Este es conocido como un Kang más guerrero, un auténtico líder militar que intimida cuando aparece, que es imponente en sus escenas, un peligro total para todo el multiverso. Jonathan Mayors realmente ha mostrado su versatilidad como actor al realmente mostrarnos una versión de Kang que obvio será muy diferente a la que veremos en el futuro del UCM, pero que además contrasta perfectamente con He Who Remains, ya que si vemos el actor da todo de sí en ambos papeles para que tengamos muy en cuenta las diferencias entre cada variante de Kang, que es algo que personalmente me ha sorprendido mucho y que realmente era algo que sí debía cumplir esta película debido a que tendremos un actor interpretando a un montón de Kangs y demás variantes en los próximos proyectos de Marvel. Su historia como dije es muy interesante por el factor de sus variantes, su motivación es casi que bien justificada en el ámbito de que se nos presenta un Kang vengativo y repulsivo, pero siempre inteligente y calculador, además de que en la historia se aprecia que él tan solo es un humano, ya que la película si toca esa parte del personaje mostrándolo tan solo como un humano perdido con esperanza de algún día lograr escapar. Y también refiriéndome a mi experiencia personal al ver esta película, siento que fue acertada mostrarnos una variante de Kang que ante nada es despiadado y guerrero, ya que próximamente veremos variantes que ciertamente no prefieren luchar físicamente sus peleas, sino que nos daremos cuenta de que incluso tan solo moviendo un dedo son más letales de lo que pensamos. Aunque también he de decir que la película no explora del todo a Kang, ya que su potencial en cierta parte de la película se vio apacado por el cómo la trama debe encaminarse para desencadenar ciertos acontecimientos de conveniencia de guión, por lo que Kang se aborda en una historia de respaldo y una antesala donde lo plantean como un rival de máximo peligro para que en su aparición, que no es así que tú digas demasiado deslumbrante, quede satisfecho de alguna manera. Aunque con las escenas post créditos he de decir que no es nada raro que se le dé fin a esta versión. Por otro lado tenemos a Scott Lang, que en esta cinta además de ser el protagonista, también tiene un ligero desarrollo de personaje relacionado a Cassie y su motivación, que ya vamos a hablar más adelante. En la cinta Scott se nos presenta un tanto egocéntrico siempre queriendo proteger aquello que más ama, lo que lo obliga a trabajar para Kang. En sí la motivación más importante del héroe en la historia es su reconexión con Cassie, pues de esa manera es que él destaca en toda la película y lo que lo encamina a realizar cada acto dentro de esta. Aquí es donde interviene Cassie, ya que a pesar de que se nos haya prometido que iba a ser un personaje que realmente destacara mucho, se nos presenta como la niña rebelde que defienda a las personas sin hogar y que contrasta con su padre debido a sus idealismos frente a lo que realmente significa ser un héroe. En ese ámbito ese argumento inicial está muy bien puesto, pues nos presenta ese pretexto para que la reconexión entre ella y su padre sea fundamental en la historia. Quizás mi problema con el personaje es que ya en su faceta como heroína ella no destaca para nada. Realmente cuando se pone el traje no hace más que usarlo hasta que se queda sola y debe unir fuerzas con Jentorra para enfrentarse a Kang. Realmente como heroína no es espectacular. Y lo que destaca de su personaje es esa actitud y postura que tiene con respecto al conflicto del reino cuántico y la supremacía de Kang. Es por eso que ambos personajes realmente se complementan, pues a pesar de que en varias partes de la película desaparezcan y te olvides de ellos, las motivaciones de ambos están muy bien justificadas. Por el otro lado tenemos a Janet que es un personaje que desde el inicio sabes que va a ser muy importante. Y en efecto la película te lleva en una especie de intriga sobre el gran secreto que aguarda este personaje que de una u otra forma entiende su gran importancia en la historia. Sin embargo esta intriga es innecesariamente extendida en cierta parte de la película. Y en cuestión es un personaje que posterior a que Kang obtenga el núcleo no hace grandes cosas ni resalta mucho. De hecho podríamos decir que después de ese momento el más importante es el villano, por encima de cualquier otro personaje. Por lo que Janet hasta cierto punto es realmente un personaje importante, pero posterior a ello simplemente es uno más con un mínimo rol dentro de la historia. Hablando de Hope y Hank, realmente he de mencionar que no tienen una función dentro del guión muy importante. En gran parte de la cinta ellos no destacan mucho y en parte eso está hecho debido a que ya conocemos a los personajes de anteriores películas y que realmente no debían jugar un papel muy importante en la narrativa. Sin embargo eso no significa que no deban ser importantes. Sinceramente puedo decir que lo único destacable de Hank es el tema de sus hormigas y que esto al final ayuda a derrotar a Kang. Y lo más destacable de Hope son sus escenas de acción, pues sea por su relación con Scott u otros personajes nada de eso es resaltable. Por otro lado tenemos a Modok, que básicamente se nos relata lo que ya sabíamos y era que Kang lo reconstruyó después de caer deformado al reino cuántico. Y creo que realmente no pudo haber una forma peor de desperdiciar a este villano. En todo momento se nos presenta a Darren como un pendejo cabezón con armas hasta las bolas y que literalmente como lo dice Cassie al vencerlo es un imbécil en toda la película. De cierta manera su aspecto está bien logrado y en algún microsegundo de la película realmente sientes que es una amenaza. Pero ya después lo sientes como un villano completamente innecesario a lo largo de la película. Y es que él no tiene un propósito ni un camino definido en la historia. No tiene motivaciones importantes o una justificación correcta de sus actos. Y eso se evidencia cuando después de que Cassie lo venza y segundos después comienza con ¡Ay es que soy un idiota y no sé cómo cambiarlo! De verdad que si querían arruinar un villano con todas las de la ley lo lograron en esta película. Aunque aún podríamos ver al verdadero Modok en el UCM. Esta adaptación está más que comparable con el mandarín de Iron Man 3. Ya hablando de personajes menores tenemos que hablar de Crylar. O bueno, el cameo de Bill Murray en la película. Y es que a este personaje sí se le pintó como un factor más o menos importante en la historia. Y al igual que en los cómics, resulta ser un personaje que nadie recordará y que pasará sin pena ni gloria en la película. O bueno, a lo mejor sí con pena. Porque realmente no hace nada en la cinta. Es como un cameo que nadie pidió y que al inicio tú dices ¡Bueno! A lo mejor es importante en la historia. Y luego simplemente lo desaparecen y dices ¿Para qué mierda estuvo en la película? Con otros personajes que son más o menos importantes tenemos a Jentorra, Quaz y Bev. Que este último curiosamente tiene la voz del actor David Dasmarchan quien interpretó a Kurt en las dos anteriores cintas de Antoine. Que en esta entrega es como la mascota de cada película de aventuras parecido a Morris de Shang-Chi. Pero menos tierno y más chistoso. Por otro lado, Jentorra y Quaz no son personajes muy destacables. Pues su único rol en la cinta es idealizar una rebelión en contra de Kang. Jentorra como la líder y mujer dura y fuerte repartidora de putazos. Y Quaz el inteligente telepata más calculador. Más allá de eso, son personajes que no es que carezcan de propósito de la cinta. Sino que más bien son unos que tenían potencial y simplemente se les dejó como elementos de complemento dentro de ella. Realmente he de decir que el final sí me ha dejado bastante decepcionado. Pues realmente la película nos mostró una situación bastante adversa al final que tenemos. Y es que el poder de Kang y su inminente escape del reino cuántico se ve opacado porque miles de hormigas que convenientemente se volvieron más avanzadas resultan acabando con él. Además de que si bien la batalla final realmente es impresionante, la pelea entre Kang y Ant-Man solo sirve para demostrar la fuerza física de Kang. Y que Scott no está preparado para darse de a putazos con personajes evidentemente superiores a él. Pues lo que todos pensamos que sería un auténtico desarrollo a la Duende Verde o Namor resultó ser una pelea donde pensamos que Ant-Man moriría y que decepcionantemente acaba con el villano muriendo. Aunque como digo, esto se justifica debido a las escenas post-creditos. Sin embargo, en ese aspecto creo que hubiera sido mucho más interesante dejarlos atrapados en el reino cuántico. Ya que según recuerdan, hace varios videos tocamos las posibles filtraciones de la película y una de ellas aciertó en todo lo que pasó en la película. Pues en este caso nunca nos hablaron de un final donde todos relativamente quedaran felices. Y es que realmente este cierre que le dieron a la película me pareció que fue demasiado cliché y básico. Pues después de un mierdero cuántico, ¿a quién no le gustaría comerse un pastel que sabe a mierda? Si bien es de resaltar que la película debía seguir con ese tono que las anteriores habían tenido, he de decir que por la promoción de la película y como digo, por todo lo que se nos había mostrado, el que nos den un final tan ordinario es lo que opaca ese propósito que la película tenía al introducirnos en un mundo y aventura diferente. Entre otros aspectos, he de decir que el CGI mejora considerablemente con respecto a las últimas películas de Marvel. Aunque el querer introducirnos a un nuevo mundo con nuevas criaturas y en general una faceta del reino cuántico que no hemos visto, sí es bastante difícil creer que todo lo que estás viendo no son efectos especiales. Y realmente es cierto que la historia en ocasiones no solo parece que fuera una película de Star Wars, sino que el entorno y los factores que éste presenta en cierto tramo de la cinta hace que tú pienses que sea más Star Wars que Marvel, que a mí sí me ha gustado, pues como digo en todo momento trata de darnos algo diferente en narrativa y gráfica. Las escenas de acción sí están muy bien hechas y las secuencias excelentemente montadas, pues en escenas como la pelea entre Scott y Kang o la misma batalla final es realmente espectacular. En otros ámbitos, he de decir que el soundtrack no es tan bueno. En las escenas donde éste destaca más es quizás en las escenas de Kang, donde sí es muy agradable la secuencia acompañada del score compuesto por Christoph Beck. El aspecto de los personajes está bien logrado, siendo Kang quien mejor luce en la película con un traje bastante apegado a los cómics. Y los trajes de los héroes, a pesar de que tengan unas cuantas modificaciones, siguen viéndose muy bien. Los parajes, criaturas y construcciones del reino cuántico realmente están muy bien hechos. O sea, si una película no podía fallar en el CGI, era ésta. Y realmente ha sido así. En general, la estética de la película ha logrado que la aventura sea bastante atrayente para el espectador, pues es una faceta del reino cuántico que explora todo aquello de lo que es posible en este microverso. En resumen, Ant-Man and the Wasp Quantumania es una cinta que es realmente entretenida. Para divertirte y pasar un buen rato está más que bien. No es un mal inicio para la fase 5 de Marvel. De hecho, creo que deja los conceptos que aborda en esta cinta de una manera clara y concisa para que sean explorados en el futuro. Hay muy buenos personajes como Kang que realmente están en la cinta para cumplir un propósito y que son bien desarrollados a lo largo de ésta. Igualmente, hay personajes que son innecesarios o que simplemente no tienen un propósito realmente justificado en la historia. De igual manera, la trama toca los temas necesarios de una manera un tanto simple pero suficiente para comprender el camino que quiere la narrativa. No es perfecta en temas de guión. Y como en cualquier cinta de Marvel o DC, los agujeros o conveniencias que éste posee salen a relucir en la secuencialidad de la película. Pero esto no significa que sea una mala película. A mí me gustó, pero soy consciente de que pudo ser un poco mejor. Sin embargo, entiendo la función que tiene en el UCM y que a pesar del final un poco disparejo que tiene con respecto al resto de la película, hay muy buenas cosas en ella. Y no, no porque este sitio de mierda diga que es mala, significa que no te puede gustar. Así que si quieres una cinta muy entretenida, divertida y muy aventurera, no dudes en ver Ant-Man and the Wasp Quantumania. Pero esperen que esto no acaba aquí. Por ahora, estate al pendiente del canal, donde próximamente abordaremos todo lo que se viene en Marvel gracias a las escenas post-créditos de la cinta. Si te ha gustado, no se te olvide dejar un like y suscribirte al canal con la campanita para que no te pierdas de ningún video. Asimismo, no se te olvide dejar tu opinión de esta película en los comentarios. Y si quieres ver más contenido de Ant-Man and the Wasp Quantumania, dale click a todo el contenido que puedes ver de ella en el canal ya mismo. Por mi parte esto fue todo, nos vemos en la próxima.